Hola, bienvenidos a las nuevas instalaciones de Jatobito Honda Canarias. Todo está diseñado para que disfrutes de un espacio completamente innovador, tecnológico y digitalizado. Nuestro taller cuenta con equipos y herramientas especiales, con el fin de brindar la mejor atención y servicio a tu motocicleta. Este espacio ha sido diseñado exclusivamente pensando en la comodidad de nuestros clientes. Los grandes avances tecnológicos dejarán atrás los actuales paradigmas. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Tenemos que evolucionar junto a ella. De lo contrario, seremos reemplazados. NEO SPORT CAFÉ Presentamos hoy la gama NEO SPORT CAFÉ. NEO SPORT CAFÉ es un concepto de Honda. Mezcla el concepto CAFÉ RACE, concepto retro, junto con lo NEO, lo actual, tecnología, motos con diseño estilizado, aluminio, ligereza. Música 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 Onda, visítanos y vivirás una gran experiencia. Música Música